Esta conferencia se titula Aranjuez con el ojo del corazón, naturaleza y simbolismo y tiene un subtítulo que resume en buena medida el objetivo de la charla, del encuentro. Presentar a Aranjuez como un mapa de ruta privilegiado sobre el camino espiritual. Es decir, de lo que voy a hablar es universal en tiempo-espacio, voy a hablar sobre todo en la introducción de qué significan los mitos y cómo nos identificamos, pero traídos a nuestro terreno. ¿Y por qué? Es un poco por ahí, por dónde va todo. Como os comentaba, lo interesante es que de todo lo que se va a hablar, que es nuestra información, yo lo compré en una mesa, perdona, cada uno se quede con lo que más le llame y a partir de ahí seguir investigando. Porque lo bueno de esto es que da pie a mucha investigación interna. La conferencia consta de cuatro apartados. De lo que se trata es de que entendamos qué es eso del ojo del corazón. Parece que yo estoy hablando del ojo del corazón como si fuera una cosa que yo me la acabo de inventar y no me la estoy inventando yo, ahora diré de dónde sale. Entonces, para interpretar el símbolo y el mito, yo parto de la visión descriptiva didáctica, me refiero cuando alguien va a un museo, a un paseo guiado, etcétera, va con un guía y le explica datos históricos o le describe el mito, perdón, se me ha ido, o le describe el mito y ahí se queda todo, en una descripción tal cual de la historia de lo que tenemos. Esos datos, yo no me quiero, la conferencia sería eterna, si yo me pongo a dar datos de ese tipo, los vais a encontrar en bibliografía, sin ningún problema. De lo que se trata es de ver una visión mucho más ampliada, que relaciona todo con todo y también mucho desde el ámbito de la psicología y del crecimiento personal. Entonces, hay matices que encontraremos en la historia, en la antropología, en la filosofía, en la ética, se unen todos estos conceptos. La psicología analítica de Jung, que es una manera diferente y más profunda de ver el mito, los mitos griegos y romanos, y los arquetipos. Y, por otra parte, la sabiduría perenne, que os explicaré, la escuela tradicionalista del siglo XX, las culturas ancestrales, Platón, toda la información que a través de ellos ha seguido llevándonos y se plasma y lo vemos y lo tenemos aquí. Y el legado esotérico, y cuando hablo de esotérico me refiero a la definición literaria de la Real Academia Española, lo esotérico como lo oculto, lo que está reservado a los no iniciados es el conocimiento arcano. Es decir, no es un aranjuez oculto por capricho, sino un aranjuez oculto para que a cada uno se le presente lo necesario en cada momento según su evolución personal. Si tú no estás preparado para asimilar cierta información, da exactamente igual que te lo digan y que te lo repitan. Pero hay otros momentos en los que tú lo captas enseguida, porque ya hay una base en ti. Y de lo que se trata es de cómo esto llega a cada uno de nosotros. Y sobre todo, relacionar el símbolo con la vida. Relacionar el símbolo con la vida nos aleja de toda superstición. Es decir, ¿a mí en qué me sirve? Que alguien vaya muy aferrado a un símbolo, como por ejemplo hemos visto en Semana Santa. ¡Ay, virgencita, virgencita! Y luego en la vida diaria, pues es gente que ves que no se aplica nada de lo que debería. Este ejemplo, esa doble cara, la hemos visto muchas veces. Entonces, ver para qué sirve el símbolo aplicado a nuestra vida. De lo primero de todo, bueno, la bibliografía, yo recomiendo a algunos autores, Mircea Eliade es un imprescindible si queremos entender el símbolo. Mircea Eliade es uno de los mayores estudiosos de las religiones en el mundo. Y tenemos una amplia bibliografía suya aquí en la biblioteca de adultos. Además, en la biblioteca tenemos una amplia bibliografía descriptiva sobre Aranjuez. A mí me gusta, bueno, el Quindos es un imprescindible, pero me gusta mucho el libro de Teodoro, de un museo en la calle, me gusta muchísimo. Y luego también he tenido acceso a un trabajo inédito del profesor del catedrático de griego, José Miguel de la Fuente Ruiz, de Doménico Scarlatti, de los 80, he tenido acceso a ese trabajo. También la guía mitológica de los jardines de Aranjuez del grupo Mitos y algunos litros que después comentaré sobre botánica. Porque aquí se relaciona, ya digo, todo con todo. Bueno, vamos a ver, en cuanto a Mircea Eliade y Jung, que eran amigos, que pertenecieron juntos al cículo Eranos, estos estudiosos también de la conciencia, porque hablaremos de lo que es la conciencia a un nivel espiritual, a un nivel holístico. Lo que quiero resaltar es la definición que dice Mircea Eliade. Dice, los símbolos y arquetipos tienen el poder de expresar la conciencia que el hombre tiene de lo que se encuentra bajo o detrás de la superficie. Es decir, de lo que vemos por encima de lo superficial. También tienen el poder de alimentarlo, comunicar con ello y despertarlo. Los símbolos y los arquetipos tienen una cualidad activadora, así como representativa y capacidad para organizar las emociones y la mente, de manera que el hombre pueda verter dentro de ellas lo más profundo de su humanidad y obtener una elevación de su personalidad. Es decir, algo que tenemos en nuestro inconsciente, pero que gracias al símbolo se activa, el símbolo nos lo recuerda, nos lo pone delante para que nosotros a través de ese mapa de rutas, como si descifráramos un mapa de carreteras, hay diversos símbolos, unos representan un parking, otros te están diciendo que hay una montaña, es decir, es un poco ir descifrando todos esos símbolos, pero para que faciliten tu camino a través de la vida. Si estamos hablando del mito, estamos hablando del héroe, hay arquetipos fundamentales. Y si hablamos del héroe, otro de los mitólogos por excelencia es Joseph Campbell. Entonces, esto ya diario, son autores para que luego cada uno se aplique un poco lo que necesite. Es el autor del héroe de las mil caras, también sigue la rama de psicoanálisis, de psicología analítica de Yu, y él subraya la importancia de la mitología en la vida cotidiana, también la función esencial que tienen los mitos para una maduración equilibrada de la personalidad. Los niños necesitan los cuentos en los que hay héroes que salgan princesas, pero no para que crezcan de una manera sexista, porque de lo que se trata es de que entendamos que el héroe es el guerrero espiritual y la princesa liberada, la doncella, es el alma. Y de todo esto se aplica a luego el camino personal, esa dicotomía que hay entre lo que queremos y lo que sentimos, esa intuición que tenemos y lo que la mente nos limita a la hora de desarrollarnos por diversas circunstancias personales, culturales, educativas, etc. Es un poco de lo que se trata. Este libro también le recomiendo para el que esté muy interesado en el tema de los mitos desde una perspectiva más amplia. Es el sentido espiritual de los mitos de... A ver, si no sé en qué lado, como yo soy francés, Michel Flemont. La mayoría de estos libros son de la editorial José J. de la Niente Editores, que son los que tienen editados libros sobre sabiduría perenne. El año pasado lo comentaba en la conferencia sobre los animales en la literatura. Este es Ulises con su perro Arbos. Y en este libro se da la explicación espiritual de tres grandes mitos muy importantes para entenderles del camino espiritual. Uno sería el viaje de Ulises, otro serían las doce pruebas de Hércules, que este libro las cataloga perfectamente en cuanto a las que pertenecen al proceso de purificación, al proceso de iluminación y al proceso de unión. Así identifica muy bien. Y también nos habla del laberinto de Creta. De manera que en la cruzada del héroe lo que vemos es realmente el héroe no está batiéndose contra la bestia, sino contra el olvido de sí mismo. O sea, es la batalla contra el sueño, contra estar dormidos, contra la caída de la mente. Esa es la batalla del héroe, la batalla que tenemos que librar. En esta aparecen los principales autores de la escuela tradicionalista del siglo XX. Titus Bucard está en el centro, René Renón es el señor de la pajarita, y Martin Lynx, que es el autor de símbolo y arquetipo, el que lleva este atuendo que nos recordará a los mantidos de Norteamérica, ¿verdad? Y en el centro abajo he puesto un libro, ahora veremos la fotografía del maestro a continuación, que es de Fritz Hock's Wall, que es El ojo del corazón. He querido poner, está traducido al español este libro, pero he querido poner esta portada, aunque esté en inglés, porque la ilustración, no recuerdo bien si es de él o de su mujer, porque convivieron en una reserva de nativos de Norteamérica. Es decir, la escuela tradicionalista se ha encargado de estudiar los Vedas, los Upanishad, el Tao, el Sufí, la rama mística del Islam, y encontrar en el judaísmo, en el cristianismo, puntos comunes, la esencia de todas esas miradas limitadas, encontrar la esencia desde una perspectiva universal y también acercándose a estas culturas que eran más de tradición oral. De manera que lo que nos muestran es la verdad, lo que diría Platón, la verdad con mayúsculas. Entonces, la escuela tradicionalista también está relacionada con la filosofía baita, con Platón, la sofía perenne y la sabiduría perenne. Para ellos el arquetipo es una forma esencial, es algo mucho más amplio que para Jung, por ejemplo, en la psicología analítica, que nos muestra el arquetipo con sus luces, sus sombras, como un patrón de personalidad. Aquí estamos hablando de una forma esencial como era para Platón. Una perspectiva muchísimo más amplia. La visión holística, por excelencia. Y este es el maestro espiritual Fritz Hobsbaw. Entonces, la frase que resume todo, porque nos queda por delante una conferencia larga y quiero que os quedéis con cosas fundamentales. Y una cosa fundamental es que todos somos partes de un todo y el todo es parte de nosotros. Los que ya me habéis escuchado más veces sabéis de dónde he sacado esta frase. De un maestro espiritual del siglo XX, que es Jim Henson, el autor de Los teleñegos, puesto que esta frase sale en el penúltimo episodio de Luz Frague. Entonces, esta frase que realmente resume absolutamente todo y nos da una idea de que todo está relacionado. Y ese todo está relacionado lo vamos a ver hoy. Vamos a ver aquí cómo en Ananjuez también se relaciona todo. ¿Qué es el ojo del corazón? Según Martin Nings, uno de los autores que hemos visto, él decía, a través del ojo del corazón cerrado en el hombre caído, es posible tocar un resplandor de luz. Y esto es la fe. Pero de todas formas, los modos de vida hacen que se acumule una cubierta como el óxido sobre el corazón. De manera que no se pueda sentir el origen divino del mensaje de Alá. Él hablaba del origen divino del mensaje de Alá porque básicamente el ojo del corazón es algo que vamos a encontrar en el sufí. Entonces, desde ahí se estudia. Pero, en el libro de Fritz-Holzón encontramos este texto pronunciado por un anciano de una tribu siuxo clara y que era ciego, literalmente, y decía, soy ciego y no veo las cosas de este mundo. Pero cuando la luz viene de lo alto, ilumina mi corazón y puedo ver. Pues el ojo de mi corazón, Shante-Ista, ve todas las cosas. El corazón es el santuario en cuyo centro se encuentra un pequeño espacio en el que habita el gran espíritu, Wakantanka. Esto es el ojo. Esto es el ojo del gran espíritu por medio del cual él ve toda cosa y por medio del cual lo vemos. En otras palabras, es la puerta estelar. Esa puerta estelar que tanto se lleva buscando, que dicen que si las guerras del Golfo, que si en Siria, que si por ahí hay puertas estelares, ya sabrá. Pero la puerta estelar que llevamos todos puesta está en el ojo del corazón y es allá donde se une lo divino y lo humano. A través de esa capacidad intuitiva somos capaces de ver la divinidad en lo material, en lo físico. Entonces, estamos hablando de un concepto que se nos escapa un poco, del día a día, de espiritualidad. Bueno, pues si todo lo que vemos es un reflejo y expresión de algo superior, si todo lo que vemos está relacionado con todo. Según San Pablo, por ejemplo, decía que el mundo es un sistema de cosas invisibles, visiblemente manifestadas. ¿Qué nos están diciendo? Que detrás de esto que estoy viendo hay algo más. ¿Qué es de lo que se trata? Por eso vamos a ver a la juez con el ojo del corazón, vamos a ver qué más hay. Y bueno, vuelvo a insistir sobre Mircea Eliade y Fritz Hosson como autores fundamentales para seguir investigando sobre este tema. En cualquier entorno natural vamos a tener oportunidad de este despertar. ¿Habéis leído o habéis visto la película de las nueve revelaciones? Pues ayudaría mucho a que entendáis esto. Uno se tiene de alguna manera que vaciar de lo que está acostumbrado y empezar a ver desde un punto de vista diferente. La belleza que se aprecia al mirar más allá de lo que se ve es lo que, como os comentaba, universal en tiempo y espacio, está en todas partes, está en Aranjuez y fuera de Aranjuez. Esto va a ser un ejemplo. Y una vez abierto el ojo del corazón lo ves en todas partes. ¿Dónde vayas? Lo ves en un museo, en un cuadro, lo ves en una representación de danza folclórica, de una cultura que está en otro continente. Lo ves en todas partes. Este esquema que le he hecho yo, de verdad es que es bastante concreto para explicar todo esto. Hay un símbolo, pongamos una cruz que nos resulta familiar a todos, ¿no? Pero ese símbolo está vivo, no es algo inerte. El símbolo cuando está vivo es cuando a mí me quiere decir algo, cuando dentro de mí me recuerda algo, me lleva a lo que decía Platón, la reminiscencia. Entonces, desde un punto físico, pues gráficamente nos está representando algo, pero representa es que refleja lo que hay en el presente. Muchas veces vas en el coche, hecho cisco y pones la radio y sale una canción y dices, jo, parece que me la han puesto hoy a mí a propósito. Vamos a hablar de todas esas coincidencias que no lo son tanto. Entonces, el símbolo está vivo cuando algo que está ahí, de buenas a primeras dices, ahí va, esto es para mí. A nivel psicoemocional, de la psique, de la mente y de las emociones, nos está evocando algo que está relacionado con nuestra historia. A otros no les sirve de nada porque ha tenido una historia distinta. Entonces, también nos evoca algo a nivel mental. Pero tiene una verdad universal, una energía espiritual. El símbolo tiene una energía espiritual. Y es que nosotros no somos tan poco inertes como el símbolo, aunque haya gente que parece que quiera vivir de una manera inerte, apegado a la materia. Nosotros tenemos una dimensión física, un cuerpo que se ve, una dimensión energética, que se puede aprender a percibir y que hay instrumentos para medir y muchas terapias que a través de ahí van llegando realmente a donde está el problema. Una dimensión emocional, una dimensión mental, que es la de pensar, y una espiritual, que es el alma, el hábito de vida. Y un centro. Este es nuestro centro sagrado, ¿no? El corazón es el centro sagrado. Y además está comunicado con el cerebro. Y esto lo está demostrando hoy día ya la ciencia. Entonces he querido mencionar a Annie Marquiel, que es matemática e investigadora de la conciencia y es una de las personas que ha demostrado que el corazón tiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Pero no solamente entre el corazón y el cerebro hay una conexión. Es que hay neuronas fuera del cerebro que también están en la retina, en receptores olfatorios, en la médula espinal. Es decir, conviene que empecemos a ampliar la visión que tenemos de nosotros mismos. Porque efectivamente, como dice esta diapositiva, el corazón es el mejor ojo del ser humano. ¿Cuántas veces lo que te salva el pellejo es tu intuición? No lo que sabes, sino lo que sientes. Y por ahí va el tema. Entonces vamos a empezar a hablar a través del ojo del corazón qué es lo que yo puedo ver o qué me va a mostrar. Te va a mostrar la belleza, pero la belleza desde un concepto amplio también. Jung decía, tu visión solo debe entrar clara cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Esto lo decía Jung. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. ¿Y qué nos decía Platón? Platón equiparaba la belleza como el esplendor de la verdad. Cuando hablaba de belleza estaba hablando del bien, de la armonía. La tenía en un máximo pedestal. La belleza no es Barbie que desfila en un... No. La belleza es algo que está ahí, más allá. Es una luz en el corazón, decía Cali Gibral. Y luego otra persona que era capaz de ver la belleza donde nadie la veía, otro perennialista y otro tradicionalista, que era San Francisco de Asís. Todos estos autores... Hay un libro de Germán Géz sobre San Francisco de Asís que también os recomiendo. Y si queremos entender ya más profundamente de qué va esto, vayámonos a los pies del maestro, que es una de las obras. Lo tenéis en audiolibro, en YouTube también, si lo queréis estar escuchando de fondo mientras hacéis las labores domésticas, porque es un libro para leer muchas veces o para escuchar muchas veces. Un librito. Pero hoy está todo bien claro. Todo bien claro. Yo creo que en las escuelas, antes de empezar los chavales en la clase, todos los días tendrían que escuchar a los pies del maestro de Yidu Krishnamurti. De esa manera, la educastración se convertiría en otra cosa y tendríamos mejores mentes pensantes pululando. Algunos que estáis sentados ahí, estáis sorriendo, y es que sé que sois inocentes. Yidu Krishnamurti... Había muchas fotos en Internet suyas. Las de jovencito, encantador. Las de muy mayor, un sabio encantador, encantador, pero es que en esta forma está guapísimo. Aquí está... Él decía que la intuición es el susurro del alma, que podrás recorrer el mundo, pero tendrás que volver a ti. Y sobre todo que cuando la mente está por completo atenta, alerta, vigilante, no hay juicio, no hay separación, no existen cosas tales como el bien o el mal, solo hay un estado lúcido, despierto. Cuando hay amor no hay bien ni mal, solo hay amor. De manera que él nos lleva a lo que es desarrollar la atención y al discernimiento. El discernimiento es distinguir lo real de lo ilusorio, el maya, el sueño. Y esto es importante, para ver más allá de lo que hay. Entonces, bueno, más o menos... Muy bien, tenemos ojo del corazón, pero ¿cómo lo usamos? Sabemos un poco, nos explica un poco por encima para qué sirve, pero ¿qué hay que hacer con él? Pues, obvia mente, obviar la mente, dejarla en silencio. ¿Cómo se hace eso? Hay técnicas para dejar la mente en silencio. La principal es no entrarle al diálogo, no hacerla caso, ya en un momento en el que se calla. Y eso se consigue precisamente en los jardines. Uno entra ahí y encuentras silencio fuera, es más fácil encontrar silencio dentro. Si quieres encontrar silencio dentro de ti, ahí en el parque, donde están jugando los niños, pues va a ser como más complicado. Entonces, busca el espacio-tiempo donde encontrar el silencio y presta atención, como decía Krishnamurti. Estar centrados. Estar centrados es colocarse en el estado conveniente. Esto es un estado energético y todos somos capaces de hacerlo, pero no nos lo explican. Y consiste... Bueno, muchas veces os han contado, bueno, ¿estáis enfadados cuenta hasta 10? A ver si así te calma, ¿no? Pues el centramiento es un poco eso. Es decir, a ver, y escuchas tú, intentas poner atención en escuchar tu propio latido y llega un momento en el que solo escuchas tu respiración, tu latido y si pudiéramos medir energéticamente esa persona, vemos como el campo energético se va colocando como debe de ser. Sobre todo, cómo mirar es con respeto. Vamos a entrar a los jardines y esto lo voy a repetir después. Con respeto a lo que se nos muestra, porque van a ser formas de vida. Voy a hablar de algo, voy a hablar de animales, con humildad. O sea, no es que, fíjate, como que fardo, ¿eh? Yo llevo 20 años estudiando el símbolo, tengo una biblioteca, bueno, sé más que nadie, puedo decirle el código da Vinci. Esa no es la actitud. La actitud es decir, lo que yo he investigado a mí me ha servido para mí. Yo os lo cuento, si os sirve para vosotros, no hay nada. Pero soy un aprendiz más, una caminante más, una observadora más. Esa es la actitud. Entonces, de lo que a ti se te muestre, ocurre lo mismo. No es, me acabo de enterar de que el jardín este se corresponde con, y lo voy a pregonar, ¿y de qué te va a servir? Si no lo interpreta, si no lo vas a ver tú, ¿de qué te va a servir? Tendría que haber puesto con paciencia, he puesto sin ansia, porque queda más literal. Y es que uno va al jardín y dice, vale, a mí me han contado que se mira con el ojo del corazón y no he visto nada. Todo llegará a su debido momento. Un buen día estarás harto de pasar por delante de un árbol por el que has pasado 50.000 veces y verás en él algo que no habías visto nunca y que está ahí todo el tiempo. Veremos luego algunos ejemplos. Luego está el ritmo de la luz y de la sombra. No vas a ver lo mismo con la luz de las 9 de la mañana que con la de las 9 de la tarde. Eso es evidente. Y la época vital dentro o fuera no vas a ver lo mismo en otoño que en verano. Pero no solo porque en invierno estén los árboles desnudos y haya un tipo de paisaje y en primavera estén con flor y hay otro. Es que en invierno y en otoño estamos en introspección y en primavera y verano estamos extrovertidos. Nuestro ciclo vital porque somos criaturas vivientes que pertenecemos al mundo nos influye todo. De manera que hay momentos en los que uno está más perceptivo y en los que uno está menos perceptivo. Y todo se relaciona también con estos ciclos. Y sobre todo con agradecimiento. Respeto, reverencia, agradecimiento. Algo que te ha sido mostrado gracias. No cuesta ningún trabajo además. Alguien te escucha seguramente. Pero principalmente es ¿Cómo mirar? Pues con amor. Con el corazón, con amor. Con esa capacidad de no juzgar universal. Esto es un ejemplo que he puesto de todo lo que va a venir más adelante. Es la nebulosa de la hélice, la nebulosa hélix. NGC 7293. Conocida como el ojo de Dios. Esto está a unos 700 años luz de la Tierra. La constelación de Acuario fue descubierta en el siglo XIX por un astrónomo alemán. Y esto... ¿Alguien ve ahí un bote de detergente? Mal bien se ve un ojo, ¿no? Es de lo que se trata. Vamos a empezar a mirar las cosas de una manera...